La Fiscalía General de Jalisco está realizando una serie de audiencias públicas, con el objetivo de llegar de manera cercana a los ciudadanos y así conocer su sentir sobre la actuación de los ministerios públicos, las quejas, las sugerencias o malos tratos de la función ministerial. Este jueves le tocó al municipio de Aranda ser la sede de estas audiencias. Aunque la asistencia no fue mucha, el fiscal regional aseguró que es el promedio de personas que se atienden en los municipios que han visitado, de 15 a 20 participantes. Desde luego ha habido lugares donde hemos atendido hasta 40, 50 gentes, pero el promedio es entre 15 y 20 gentes. De hecho hay municipios muy tranquilos en los que han ido 5, 6, 7 gentes, pero aquí lo importante es que sepa la ciudadanía de que estamos al pendiente, que queremos escuchar sus inquietudes en cualquier lugar del estado de Jalisco y que tengan la seguridad de que vamos a acudir al lugar donde ellos residen, pues para escucharlos y tratar de ayudarlos en sus problemas. El fiscal regional detalló las razones más comunes por las que los ciudadanos se acercan en estas audiencias, que fueron implementadas desde los primeros días de esta administración estatal. Por parte de las agencias, una de las quejas de la ciudadanía principalmente es el retardo en las investigaciones, en que en algunas ocasiones no están de acuerdo con la forma en que resolvió el Ministerio Público. En algunos casos, afortunadamente no ha sido la generalidad de algunos actos de corrupción, pero bueno, la idea es precisamente escuchar a la gente, ver realmente qué es lo que está pasando en el municipio por parte de nuestro personal y bueno, pues tratar de darle solución a nuestros problemas. El funcionario estatal prometió un seguimiento a este programa, donde el objetivo dijo no solo era escuchar a los habitantes del estado en cada una de estas audiencias, sino darles soluciones a las preocupaciones ahí expresadas. Y que vean que verdaderamente la intención de venir no es nada más escucharlos, escuchar su problema e irnos. O sea, todo este programa tiene toda una logística que va desde que atendemos, hacemos la promoción de que vamos a venir, atendemos a la gente, giramos instrucciones al Ministerio Público y le damos seguimiento a esas instrucciones. Nosotros no cerramos ese expediente hasta que está total y completamente concluido. Yo le quiero decir que de todas las audiencias que hemos tenido ya dimos una vuelta al estado, esta es la segunda vuelta que vamos a dar, por así decirlo. La anterior audiencia que tuvimos hace unos meses fue en Tepa, que corresponde a esta región, ahora decidimos venir aquí a Arandas. Yo le puedo decir que el 95% de los asuntos que atendimos ya están resueltos. Esta audiencia en Arandas inició alrededor de las 11 de la mañana y poco antes de la una de la tarde ya había terminado este ejercicio de acercamiento entre ciudadanos y autoridades, donde el único de los requisitos era presentar el número de averiguación para poderle dar seguimiento a los casos presentados por los asistentes. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.